Ya llega San Valentín a Farmacia Serramea y tenemos una sorpresa muy especial. Aparte de aconsejar los mejores regalos para vuestra pareja, tenemos increíbles encuentros en todo Dermocosmética Capilar y Facial desde hoy hasta el 13 de febrero. Y no queda ahí, por la compra superior a 30€ en cualquier producto de Dermocosmética, entraréis en el sorteo de esta fantástica cesta de San Valentín elaborada por Chocoprat. Imaginaros llevaros este regalo a casa por San Valentín. Y os voy a tentar más, os voy a enseñar lo que hay en la cesta. Música Música Este San Valentín recupera la ilusión y disfruta en pareja del placer más intenso e irresistible del mejor chocolate. Gracias por ver el video.